Hola, hola, ¿qué tal? Les habla el Pastor Luis Ángel Peña Nieto, capellán, aquí en la Universidad Ventista de Colombia. La semana ha corrido rápido como siempre y se nos acaba el programa, se nos acaba la serie de Oremos Juntos, pero no quiere decir que vamos a dejar de orar, la idea es que sigamos haciéndolo y que nos sumemos a este movimiento, a este programa que tiene la universidad desde la capellanía para que puedas ser un guerrero de oración. Y aquí está apareciendo el código QR para que desde ya puedas escanearlo y te sumes como uno de aquellos socios de oración para interceder, para aclamar y para que como esta semana vimos puedas pedir sabiduría como lo hizo Salomón, pedir fuerzas como lo hizo Sansón, pedir salvación como lo hizo Jonás, pedir un milagro como lo hizo Ana y hoy pedir unidad como lo hizo Jesús, tu Salvador. Jesús, el mismo Jesús, el Hijo de Dios también se sumó al movimiento de oración y si Él lo hizo, Jesús siendo Dios, siendo el Hijo de Dios oró, cuánto más nosotros que estamos en una sociedad, en un mundo con tantos problemas, con tantas montañas que cruzar, con tantos abismos por sortear, ¿qué hacer? Jesús pide por unidad. Y en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan encontramos esa oración, la oración donde Él le dice al Padre, Señor, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Señor, yo quiero que ellos estén unidos a mí y que vayan por el mundo y que conquisten a las naciones predicando el Evangelio de la verdad como yo lo he venido a hacer. Señor, que ellos sean intercesores, Señor, que ellos sean puentes, Señor, que ellos no se olviden de mí, que estemos juntos todo el tiempo hasta el fin del mundo. Qué lindo es que mi Salvador oró por mí para que el Padre derramara su bendición y me permitiera a mí vivir en unidad con Él, en familia con Él. Porque somos de la familia celestial, podemos tener apellidos diferentes, hay tantos apellidos como personas hay en la tierra, apellidos rarísimos, apellidos inclusive que parecen nombres o nombres que parecen apellidos. Pero todos somos seres humanos y si somos seres humanos todos somos hijos de Dios, o sea que somos familia y Él los quiere atraer cada día más cerca a estar con Él. Por eso Él se fue al cielo para preparar un nuevo mundo y crear una ciudad y luego venir a la tierra para hacer de este planeta la capital del universo, la morada de Dios, el trono de Dios. Y para eso falta muy poco, por eso necesitamos unirnos todos con Oremos Juntos de lo que hemos hablado esta semana como lo hizo Jesús. Pedir por unidad, manifestar el deseo de estar unidos más que nunca, apoyándonos unos a otros, como familia de la universidad, como familia en la iglesia, como familia en el barrio, pero ser más esas personas que buscan conectarse con otros, hacer sociedades con otros y clamar a Dios juntos porque la oración tiene poder. La Biblia y el espíritu de profecía, la revelación nos habla de que la oración es la llave en las manos de la fe para abrir los almacenes del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Oremos Juntos, esta semana ha buscado que te conectes con una nueva cultura de oración y así como lo hizo Jesús también, buscar estar unidos como un solo grupo de hombres, de mujeres, de estudiantes, de profesores, de cualquier persona que se conecta con este movimiento y que ve estos devocionales para que adquieran la cultura de la oración. Te invitamos a participar y que en este día puedas pedir a Dios unidad, unidad con Él, unidad con tu prójimo, unidad con el necesitado, unidad con tus padres, pedir perdón, limar las asperezas, volver a estar asociado con aquellos a quienes le hiciste daño o quienes te hicieron daño, volver a estar juntos porque de esa manera somos más fuertes. Si Jesús lo pidió, si Jesús lo buscó y si Jesús vino a la tierra porque no soportaba estar lejos de nosotros y quería estar junto a nosotros, unido a nosotros, cuanto más nosotros ahora necesitamos seguir su ejemplo para estar nuevamente con Él en ese nuevo mundo que está preparando. Que Dios te bendiga, que pases un lindo fin de semana, que Dios te acompañe y que multiplique la felicidad en tu corazón porque tienes a un Salvador Jesús que quiere estar unido a ti para siempre. ¡Chao, chao! Gracias. Gracias.